Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Estamos viendo pues ahorita la fila ya para entrar a la última mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han dado el papelito para la rifa del reloj del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo va a rifar entre los asistentes a la matutina. Buenos días, buenos días. Bueno, así es. Aquí está la tómpola para la rifa del reloj. Estamos ingresando al salón de Sobería en donde diariamente se realizó esta mañanera. Soy Marco Teruzzi, periodista argentino. Bueno, es mi primera mañanera presencialmente. Lo estuve siguiendo todos estos años a la distancia. Y creo que es un hecho trascendental para México, para América Latina. El último discurso que va a dar en este formato de comunicación tan novedoso que hizo AMLO durante este sexenio. Así que es una despedida. Ese momento de transición es su última mañanera con todo lo que eso represente. Bueno, si estoy acá en México era imposible no venir. Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi seis años. Es decir, que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres. Cosa que agradezco. De todo el corazón. Gracias. 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 Lo soñé. Lo soñé. A verlo, Julio. ¿Qué vas a hacer con él, Julio? Lo... ¿Que lo rife? No. No, lo voy a guardar por la eternidad. Por el video, por favor, por el texto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.